Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con el vicio infinito, fuera de coña gente. Os he dejado un día sin droga, espero no lo hayáis pasado muy mal, espero no hayáis tenido un síndrome de abstinencia muy tocho, pero hoy volvemos con el jueguecito del loop giro, muy buenas a todos. Nos habíamos quedado en que por fin, por fin, por fin, teníamos la carta del arsenal, que parece una chorrada, pero esta carta ya lo cambia todo, con esto ya nos podemos ir tranquilamente al acto 2 a farmear los nuevos recursos. Y a ver, os voy a explicar cuál es el plan a corto y medio plazo. Por ahora, si nos metemos en construcción, ahora nosotros queremos farmear mucho, muy fuerte, para conseguir del bosque 2, ¿vale? O sea, el bosque. Nos faltan 3 de estas, esto se consigue matando enemigos, que ahora os los voy a enseñar, los loborrata, las arañas, que ahora mismo, es que hasta que no nos enfrentemos con ellos en acto 2, no me acuerdo el nombre que tiene, no nos lo dice, ¿vale? Pero vamos, ya os lo digo que son ese tipo, entonces tenemos que farmear esto para conseguir el bosque, porque el bosque es una carta, igual que sería la de la montaña o la de la pradera, que lo que te da es más 1 o más 2% de velocidad de ataque. Y ya te empiezas a poner mucheto, que eso, por ejemplo, con nuestro queridísimo amigo el pícaro o la pícara, nos va a poner, pues, súper fuertes. Tan fuertes que nos podemos cargar al boss del acto 2, ¿vale? Al segundo boss. Pero claro, antes tenemos que ir un poco preparados, porque mientras no tengamos eso, es preferible, yo creo, que ir con el guerrero, pero eso sí, ya en el acto 2. Y para eso, además, como tenemos bastantes recursos aquí ahorrados, nos vamos a mejorar la choza del herborista, que lo que hace es un 2% de efecto curativo de la poción, es decir, que en vez de un 4% de los puntos de vida, te da un 6% y te da más 2 pociones para llevar encima, si es que yo creo que lo vamos a mejorar ahora mismo. Pier 2, ya que nos dice esta señora. Ahora hay mucho más espacio aquí. Para expresar mi gratitud, te diré una receta sanadora. 15 limones, 2 cucharadas de miel, 3 likes al canal del Escocés, ajo y las espigas de trigo. Échalo todo en una cazuela con agua y hiérvelo un poco. No hay más... No hay mejor remedio para el dolor de articulaciones que esta mierda, ¿eh? No me veréis así, dentro de 15 años verás cómo me lo agradeces, ¿vale? Pues eso, ya lo tenéis ahí. Y por aquí, si mejoramos la cocina de campaña por estos materiales, son materiales básicos, ¿vale? Son del Tier 1. Nos quedamos sin estos, pero bueno, esto lo farmearemos luego después, ¿vale? Pero son del Tier 1, por así decirlo. Todo esto lo puedes farmear en el acto 1, pues son materiales, ¿vale? Y me nos da un 8% de poder de curación de la fogata, de putísima madre, ¿vale? El ranura de objetos del campamento, esto, ¿vale? Pues lo mejoramos, genial. Ya nos dice, ¡enhorabuena, héroe! Los nuevos calderos harán más vida, la vida más fácil, no solo a ti, sino a todo el campamento. Puedes apuntar una nueva receta para celebrarlo. 3 likes al canal del Escocés, 4 comentarios en todos sus vídeos, un compartimiento en Twitter y WhatsApp y ya está todo preparado para la cena. Solo los huevos fritos son más fáciles de hacer, ¿vale? Y esta vez, no se me olvida, nos vamos a meter en suministros, porque tenemos mogollón. O sea, claro, están limitados, ¿vale? Vamos a ver. Este, ¿qué hace? Más unos guijarros al atravesar el recuadro de fogata. Me da un poco igual. Los guijarros es para conseguir piedra, que todo viene bien, ¿no? Pero menos 4 de daño de todos los vampiros. Este puede estar muy interesante. Yo creo que lo voy a poner. Este dice, más 1%, más 1% de puntos de salud por cada alimento depositado en tu campamento. Bueno, es una opción. Así que un punto de salud cada vez que el euro equipe un nuevo objeto. Este está muy bien, ¿eh? Lo vamos a poner. Esto que hace, más 1 a los puntos de salud máximos por cada recurso completo ganado durante una expedición. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, por cada recurso completo. Uf, no es mucho, ¿no? Este, aumenta el daño infligido al jefe un 4%, ¿no? O sea, por el boss. Cura 15 puntos de salud más cuando superas el recuadro de la fogata. Este sí que me interesa a mí. Este que hacía, cada vez que el euro recibe ramas estables, tiene una probabilidad de 10% de recibir más. Vale. Vamos a farmear madera. Vamos a usar un completo ganado durante una expedición. Voy a poner otro. Más puntos de salud máximos. Eh, ya está todo bloqueado, tío. No puedo poner muchos más. Es que de comida tengo bien poquitos. Más un 1% de los puntos de salud por cada alimento depositado en tu campamento. Nah, vas a ponerlo así. Un momentito. Y esto es más 5 puntos de salud cada vez que el euro equipe un nuevo objeto. Que creo... Voy a meter este, tío. Vale. Y no me deja poner más. Todo esto lo tienes que ir mejorando en tus edificios, ¿eh? Pero este está muy bien. Menos 4 de daño a todos los vampiros. Está muy bien. Pues, gente, nos vamos a ir a farmear un poquico. ¿Vale? Construir. Perdón. Expedición. Nos vamos... Vamos a farmear en el acto 2, ¿vale? Porque si no, ya no nos dan... ¿Qué vamos a poner a este? No nos dan los materiales que queremos. Que, como os decía, nos lo van a dar los animales que salen, por ejemplo, en la arboleda. Es que esto ahora mismo no sale en la enciclopedia. Mira. ¿Ves? No me lo dice aquí. Desconocido. Recursos que consigues, desconocido. Tenemos que ir y matarlos por primera vez. Pero es lo que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, nada. Vamos a expedición de nuevo. El mazo lo quiero tal cual. Las ruinas no las voy a poner ahora mismo. Desierto, nada. Pradera, roca. Esto no quiero, no quiero. Tesorería, sí. Tarará. Arboleda, pero sobre todo arboleda, ¿eh? Arboleda está muy importante, muy importante. Y mansión vampírica. El arsenal cargado para tener más... Venga, confirmamos. Acto 2 al guerrero. Y comenzamos. Gente, bienvenidos al acto 2. Ahora sí que sí. Vamos a ponerle el escudo. El... 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 Hacha y esto. Y ahora, el arsenal. Es una carta que la puedes poner donde te dé la gana. Siempre y cuando esté pegado a esto. Voy a poner aquí, por ejemplo. Que lo que hace ahora mismo, fijaos. ¿Vale? Fijaos esto como está. Lo pongo y... ¡Papam! Hemos desbloqueado el casco, tíos. Y esto ya... Ya tenemos un arma más. Ya la cosa... Sí es verdad que perde un 15% la calidad de todos los objetos que cojamos. Pero ojo. Es que ahora ya se pone esto muy interesante, ¿eh? Alright. Mansión vampírica. Bueno, aquí sería... Pero no la voy a poner ahí porque... Bueno, sí la puedes poner aquí. Bueno, aquí sería 3. Aquí sería... A ver, un momento. Estoy mirando de que a 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, sería ponerla por aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La voy a poner aquí. ¿Vale? Y sigamos, gente. Pues vamos al vicio. Vamos a loopear un poquito. Pero ya veréis que ahora con los cascos ya la cosa cambia. La cosa cambia. Y aparte que mirad, 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 mirad. Me ha puesto un debuff. Lo habéis visto. Es menos 0,3 de defensa. Porque ya... Aquí ya las cosas son más chungas. Ya esto, mira, daño de represalias. Queridos amigos, daño de represalias como el contraataque, pero siempre. Siempre, siempre que me ataquen a mí, yo voy a hacer... Pues en este caso ahora mismo tenemos 4 puntos de daño. Siempre que me ataquen. Con lo cual ya voy más cheto, ¿eh? Esto es el guerrero. Por ejemplo, el pícaro te desbloquea el collar. Ya te da puntos de salud mágico. Que eso, ojo, ¿eh? Va a ser un 6% y esto es peor. Pues nada. Campo de batalla. Te vamos a poner aquí del tirón. Venga, vamos para allá. Y esto es lo que yo estaba buscando, ¿vale? A ver, aquí va a venir el primero. El siguiente lo voy a poner aquí. El siguiente lo voy a poner aquí. Yo creo que la arboleda la vamos a poner ya desde... La voy a poner desde aquí. ¿Vale? Y nada, seguimos. Sí, señores, sí, señores. Que continúe el vicio. Pues me pasa 24 horas sin jugar a esta mierda y lo he empezado a echar de menos. No es coña, ¿eh? Me tiene enganchadito. Supongo que cuando menos lo pasemos. Cuando menos nos lo pasemos. Vamos a poner esto aquí. Las tenemos. Este va a haber que ponerlo aquí segurísimo. Vamos a ponerlo ya. Vale. Cuando nos lo pasemos se me quitará un poco el vicio. Pero, joder, cómo me está gustando el juego. Qué gran acierto. Qué cosa más sencilla para la par que viciantes, ¿eh? Voy a ponerlo aquí esto. No voy a poner más faros. Vale. Perfecto. Campo de trigo me viene de puta madre. Nos ha dado ajo. El ajo no sé lo que hará, pero cuando lleguemos al campamento lo veremos. Es de las de comer, con lo cual es algo de puntos de salud. Vamos para allá. ¿Cómo voy? Muy bien, arboleda. Justo lo que yo quería. Peor. Sigamos. Dame algo bueno, hombre. Porque de momento tengo que basura, ¿eh? Tengo basurero. Basurero, basurero. Valiendo mejor arma y mejor anillo. Aquí te da evasión, pero bueno, me da un poquito igual. Yo aquí no me pienso enfrentar con el boss. Ya os lo digo, no estamos... Con el guerrero, hombre. Se podría. Pero es que sin tener ni la velocidad de ataque que te da el cheto del bosque y nada. Yo creo que no, ¿eh? Contraataque 7%. No, vamos a dejarla ser. Bueno, pues de momento no me han dado lo que yo vengo buscando. Tiene que salir, ¿eh? O sea, no es un recurso que te den cada vez que lo matas. Es un recurso que te dan de vez en cuando cuando los matas. Vale, tesorería. Pues muy bien. Creo que voy a parar ahí por si me sale otra tesorería. Y esto lo vamos a poner otro aquí. Les digo una cosa. Esto no tendría que haber puesto. Lo que quiero es farmear, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Aquí hay posibilidades de que nos den ese... Hay un recurso que te lo dan de vez en cuando cuando matas a 5 personajes. Cuando te enfrentas contra 5 personajes. Ojo. Hay regeneraciones y el vampirismo, pero... Bastante más daño. Métemelo. Ahora mismo, al principio, yo creo que un poco de daño a lo agro y correr al cambio. Tamping. Hostias. Vale. Este enjambre... Eso era. De enjambre. Este también te da el recurso que yo quería. Es el tipo de enjambre, señor. Y esto... Me da velocidad. Ataque. Defensa. Iguana. Me lo quedo como está. Esta es la parte chunga, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea muy complicado, como podéis ver. Estas primeras runes. Muy bien. Pues hemos conseguido uno de estos, tíos. Uno de estos, ¿vale? Así es que genial. Y dos loops que llevamos puesto puestos. Así es que... Al tercero... Nos convierte en... A ver. Esto es igual. Muy bien. Sigamos. Dame algo potente. My friend. Pues como esto. Tampoco te creas que... No lo cambio, ¿no? A ver qué nos van dando por aquí, tíos. Si nos dan el recurso que hemos venido a farmar. Que necesitamos tres. Ojo, ¿eh? Que no te lo dan así y como así. No tendría que haber puesto el farol ese. Porque nos van a sacar menos enemigos. Uh. Daño de represalia es 14. Esto ya sí que está cheto, ¿eh? Ah, pero dame el recurso. Ah, mira. No lo ha dado. No lo ha dado. Es esto, es esto. Es esto. ¿Vale? Diez de estos o... No, sí. Diez trozos de fibra forman un orbe de evolución completo. Necesitamos 30. Eso es lo que hay que farmear ahora, ¿vale? Y una vez que tengamos eso, tíos. Ya tenemos el bosque. Y ya cambia la partida. Ya cambia todo. Mucho, mucho, mucho. A ver. Toma defensa. Campos de trigo vienen. Que te cagas de bien. La mierda vampírica. Creo que sí que la voy a poner. Mierda vampírica, la de tres. Mierda vampírica. Venga, un poquito más. Y si no, pues termino de poner esto. A ver. 154, 198. Esta es mejor, sin duda. Vale. Tengo que poner esto ya, tío. Que si no... I'm sorry. Montañitas, ¿eh? Vamos a poner las montañas ahí. Poniendo eso para hacer nosotros la montaña. Y ahora... Tiene menos, pero me da velocidad. Ataque, daño a todos. Y vampirismo, 4%. Nada. Ponme este, que me da más. Y daño mágico. Un poquito más de daño siempre. Viene bien. No tendría que haber puesto el faro. Pero bueno, pasa nada. Ah, mira. Y estas también son jodidas de conseguir, ¿eh? Las masas informes. Esta está bien que la vayamos ya... Desde el principio farmeando a poco a poco. Porque ese se tarda en conseguir un montonazo también. Es para más adelante. Esa es para conseguir el río. Necesitas también un montonazo. Y esa te las dan las babas. Te las dan ciertos enemigos. Pero vamos. Hay que farmear, farmear, farmear. Ya os lo dije. Enjambre. Este también nos lo puede dar. A ver. Nivel. Imán de cartas. Artículo de protección. El ariete. Imán de cartas. 10% de probabilidad de conseguir la carta tras colocar el recuadro. Sí. Vamos a coger esta. Cuantas más cartas, mejor. A ver. 1% de regeneración de vampirismo. Este sí que le cambio. Y el escudo... Pues también. Si no hay regeneraciones. Vamos a meter la pradera aquí. Y peleita, peleita. Están dentro del alma mía. No tendría que haberlo puesto. Y esto es... Sí, hombre. Sí. Bastante más vida. Este nos lo puede dar también. Este es tipo enjambre. Vamos. Pero no nos lo da. Ok. No pasa nada. Y me parece que después de esto ya tenemos... Creo que sí. Vale. Campo de batalla. Te voy a poner aquí. Vamos a poner esto. O sea, aquí voy a ir haciendo la montaña a base de rocas. Vale. La verdad es que sí. Que terminamos este loop y ya tendríamos esa aldea a toper. Aquí, aquí. A ver si salen suficientes enemigos. Ya la tendríamos. Si no tendría que haber puesto el faro porque así me salen más enemigos y tengo más posibilidades de que me salga esto, ¿sabes? Esto es un poco bastante menos de vida, pero mira que de regeneraciones me da. Así que vamos a ponerlo. Estoy fuerte. 3,6 regeneraciones. Vale. Vale. Dale, dale. Pa-pa-ra-pa-pam. Y este es un poco menos, pero me da evasión y velocidad de ataque pasando. Prefiero daño bruto. Sí, sí. Dale. Que solo uno de estos, tío. Que vas a tardar la puta vida en que me den más, tronco. Va a ser un poco horrible. Oh, boy. Venga, venga. Dámelos, dámelos. Dámelos. Ser vivo tiene alma. Ah, no. Pues estos no lo daban. Ahora las arañas, pues. Se mueren las arañas. Ya no me acuerdo bien. Oh, bueno. Tendremos que irlo viendo poco a poco. Y no tengo un olvido. A ver, un momentito. Un ser vivo. Enredo. Yo creo que eran estos, eh, tío. Tiene alma. Ah, estoy un poco confuso, tío. Tengo que estar al loro porque no me acuerdo bien. Si me sale, haz bien. Arma nada, nada, nada. Va, sigue. Eh, me la ha dado, me la ha dado, me la ha dado enfrentándome a estos. Vale, perfecto. Pues sí, era lo que os decía, ¿vale? Luego cuando salgamos en la enciclopedia, lo podemos ver. Una vez que ya te hayas enfrentado, una vez que hayas hecho varias runs en este modo, pues sí que te lo van poniendo en la enciclopedia, que dropea cada esto. Pero te tienes que enfrentar con ellos en este modo del juego, si no, nada. A ver. A ver, recuperamos la vida. Ahora mismo estamos fuertes, tampoco nos están saliendo más aldeas ni hostias. No se nos complica mucho. Este es mucho menos, pero da daño a todos, daño a todos, daño a todos, nada. A ver, enjambre también nos lo puede dar este. A ver, a ver, a ver, papu, este sí que me mola. No. Es lo que se está haciendo de rogar el puto juego, eh. Ok. Muy bien. ¿Y esto? Ampliismo y regeneración en nada. Dejalo como estaba. Pero dame los recursos que yo quiero, mamón. En aldeita. Esto nos va a complicar un poco el tema, pero... Hay que irlo haciendo. Montaño aquí. Mira, tío, voy a poner un faro aquí hasta que me demuestre lo contrario, porque me... Necesito para esta gente. No me sale el olvido. Vamos a tener complicado ahí. A ver. Sí, señor. Mira, esto me está dando pitido en los oídos. Que no sé muy bien qué hace, pero nada bueno, tío. A ver. Pero nada bueno. Ojo. Vale, mira. Hace el mismo daño, pero me ha dado de regeneración. Nuevo arma. Muy bien. Bendita Ignorancia, Voltereta y Armero Veterano. La defensa aumenta en uno después de cada bucle, ¿no? Voltereta, 35% de probabilidad de realizar un contraataque durante la evasión, ¿no? Y Bendita Ignorancia tampoco lo quiero, tío. A mí me mola. Bendita Ignorancia no me interesa. Pues Armero, yo creo. Una defensa por cada bucle. Tampoco es que sea mucho. Voltereta. Es que Evasión no estoy jugando a Evasión tampoco, entonces... Vaya puta mierda que me ha tocado. Ponme a Armero. Madre mía. Basurilla, sí. Basurilla, basurilla. Venga. Nos toca enfrentarnos a estos mierdosos. Bien, hombre. Un olvido, bien. La estoy quitando. Uy, casi quito eso. Y me dan otro olvido. Qué de puta madre. Es que tengo la cosa esa que a veces me devuelve las... Es que genial. Joder, otra vez. Míralo. Suerte. Eso se llama suerte. Vale. Eh... Sigamos. Pip, pip, pim. Pero solo dos de los que yo quiero. Necesitamos 30. Básicamente necesitamos 30. Pues son 10 cada uno. Necesitamos 3, así es que... Vale. Que bien me ha venido que se me duplicara ese olvido, chavales. Ahí hemos tenido... Coñitas. Mira, una tesorería de puta madre. Ojo, ojo, ojo. Regeneraciones me baja en un punto. Pero bueno, me da un poco de defensa. A ver, me sube el daño. Me puede servir. Tesorería la vamos a poner aquí. Vamos a terminar esta. Hacemos montaña a la par que... Genial. Vale. Y sigamos. Cuatro, eh. Esta regeneración no me interesa mucho. Come on, boys. Esto va a ser dolorosísimo, eh. Ya os lo digo yo. Pa, 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 ra, 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 ra. No me la devuelve. Voy a dejar una puesta ahí. Olvido fuera. Voy a ponerla ahí. Ahí pondré otras mierdas. Y esto es igual, pero me da... Regeneraciones. Cámbiamelo. Esto no me interesa. Pues de puta madre, gente. Lo único que va uno farmeando. No lo voy a decir más veces. La aldea del arce. Voy a ponerla aquí. Vale. Vale, cañita. Pues muy de puta madre vamos, la verdad. Bien. Y arboledas. Los necesito en realidad arboledas. Porque... Más probabilidad de farmear lo que hemos venido a hacer, claro. Ah, venga. Es que si no, no vamos a terminar nunca. Y aquí tengo para tres praderas. Venga, sí. Vamos, vamos. Muy bien. A ver, nada y nada. Venga, venga. Dame esos recursos ricos. Pero no me lo dan. Arboleda. Roca. Muy bien. Eso me interesa y no me interesa. Por la vid que me está saliendo no... Venga. Me ha pegado ahí duro el cabrón, ¿eh? Baja la regeneración, pero mucha más vida, tío. Me va a poner. Venga. Y un olvido que viene genial. Bueno, pues nada. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Vamos hasta donde lleguemos. Eso sí. Contra el boss no me enfrento, ¿eh? No estoy preparado ni de blast. Un poquito daño, también te lo digo. Ampirismo, ¿eh? Hacemos una crisalidad ahí de buen rollo. Hay que se hagan arañitas por todos lados. Ok, pradera. A punto de salud por día. ¿Cuánto llevamos? 51. No está mal. Estamos empezando a estar fuertes, ¿eh? No me voy a quejar. Praderísima. Ok, ok, ok. Te digo una cosa. Voy a usar uno de estos que tengo extra. No me lo puede dar, insisto. El enjambre, pero no. Pero no me lo da. Cómo me odia. Vale. Que esto creo que lo voy a quitar con un olvido. Porque ya tengo suficientes enemigos. Yo solo quiero usar para... Otra de estas por aquí. Mansión. Ya no voy a poner más. Ah, bueno. Sí, puedo poner una mansión aquí. Ya cuando termine este, tío. Me da un poquito de yujito. Que me veo fuerte, ¿no? Pero vamos a esperar ya a que ese pase. ¿Pero? Nah. La crisálida de puta madre. Escudo. Daño a todos. Creo que voy a preferir este. La crisálida de aquí. Viene y me la devuelve. Ok. Y debería poner aquí. Voy a quitar ese farol también. Porque ahora no puedo quitar ese farol. Tengo que ponerlo aquí por cojones. Ese farol ha estado muy mal puesto. Muy mal puesto, tío. Claro, puse cuando los cabrones estos, pero... Que si lo pongo aquí me van a salir vampiros por todos lados, pero... Vamos a enfrentar nuestra esta parte. Primero. Vale. Enjambre, lo sabía. Es que esto en teoría me tiene que poder dar también eso, pero... Pero no me lo da, ¿por qué? Porque me odia. Vale. Vale. Ok. Arbolea. Voy a esperar a pasar esto y ahora veo si... Si meto la siguiente o no. Es que no sé cuándo se quita, tío, la verdad. Ajá. Vamos. Estos son fáciles. Ah, le queda una vuelta todavía. A ver, yo creo que voy fuerte como para hacerlo, pero me va a esperar, me va a esperar. Me va a hacerlo bien. Vamos allá. Si ya estamos, mirad cómo estamos. Ya, a ver. No termina de convencerme a mí esta mierda, ¿eh? Contra ataca, a cambio de regeneraciones... Pues creo que no lo quiero, tío. Nada. Digamos así. Y regeneraciones, 2%. Venga, sí. Bueno, entonces ahora a lo mejor sí puedes quitar esto. Por lo otro que has puesto y tienes un poquito más de daño. Seguimos con la misma regeneración, pero tenemos un poquito más de daño. Ya está. Un farol. Bueno, a ver. Si farmamos un poquito. Ahora algo nos tiene que dar, tío. Que hay mucha, mucha, mucha arboleda. Mucha historia. Mira, bien. Jamón ahumado. Vale, muy bien. Escozor. Vale. Espía los cojones, tío. Bueno, vas a salir de aquí escaldados un poco, ¿eh? Nos van a hacer pupita, tú. Bastante pupita. Venga, hombre, dame lo que yo quiero. Qué bueno. Nada. Vamos a ver. Pero no me dan el recurso, ¿eh? Vamos a ver ahora. Ahora sí. Se van a matar a un lobo. Pues tres. Vaya la hora, tío. Pero si el ataque, 27, ¿eh? No lo voy a poner porque no me interesa, pero. Otra aldea la puedo poner aquí. Sí voy a venir, pero me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para los goblins que han salido aquí. Daño bruto sin contraataque, ¿por lo? Esto es vida ahí a tope. Pónmelo también. Este me lo sube a cambio de uno de regeneración. Nos paso. Muy bien. Mansión y campo. Va, va, va. Pónmelo. Ahora la otra tiene daño mágico. No me va a dejar porque para el daño mágico... ...praderísima. Me interesa. Y otra tostadora. Pónmela ahí. Otro campo de batalla que yo quería poner aquí. ¡Oh! Ahora ya sí que no quiero poner otro. Que se queme. Pues cuatro, tío. Necesitamos pues 26 más. Vamos a tardar, tío. Bastante, además. Luego lo miramos bien porque a lo mejor he cometido algún error... ...y hay alguna carta más que pueda poner... ...o alguna carta menos o lo que sea. Para que sea más cómodo. Pero vamos. Yo creo que sí que voy bien. All right. Mansioncita, vampiriquita. Así es que mira cómo está ya la barra del boss. No vamos a poder. Sea como sea todavía, ¿no? Todavía no la ponemos. A ver. Supervisor, suministros... 10% dejarlo ahí, pero gana. Que me ponían consigue... Me gustaría el... En vez de suministros me gustaría el... ...quisquilloso, tío. Un momento. Que tengo algún límite, ¿no? Voy a probar, a ver si me sale quisquilloso. Más dominante, rebusto potente y maestro peor todavía. Joder. Más dominante, el daño aumento 20% al valor de la defensa. Maestro escudo. 10% de probabilidad de golpear a turdil. Hubiera preferido entonces la otra, pero vale. Pasa nada. Así es que vamos a terminar ya la run, porque fijaos cómo estamos por aquí, ¿sabes? Nada, nada. Ponme esto aquí, esto aquí. 5, llevamos 5 por lo menos. Es que el quisquilloso te quita unos cuantos de estos, pero luego te da un montonazo más. Está muy... O sea, de más calidad, perdón. Creo que tengo equipo suficiente ahora mismo como para... No tengo olvidos, ¿no? No, no. Se ha salido eso ahí, madre mía. Ya terminamos. Esto es una run más y nos vamos a casa. O sea, una run, un loop yo creo. Bueno, pero 5 de estos y 5 de estos no está nada mal. Y 4 de estos, ¿eh? Que son recursos que también vamos a ir necesitando luego después. Esto todavía me puede dar uno de esos. No me lo ha dado, pero bueno. Podría. Pues no llego nada más. Terminemos el loop y vamos a dar otro. ¿En serio se ha tomado las potis? Así estamos. Uf, igual no llegamos a otro, ¿eh? Como no terminemos eso... Vale, entonces a lo mejor sí que llego. No sé si echar otra vuelta o dejarlo aquí. Porque veo que como me maten, que nos ha costado muchísimo, tío. A ver, que estos nos han quitado muchísima vida, pero ya está. Así voy a pasar estos. Venga, un último loop. Espero no arrepentirme, tío. Porque me iba a dar una rabia... Muy grande, tío. No me interesa yo creo. Regeneraciones. Sí que interesa un montón. Más que ese, sí. Vale, vale, seguimos. Un momento, estoy mirando esto. Va a ser un poco daño. Nada, y me quita regeneraciones. Nada, nada, seguimos. Espero que no me rompa el saco toda la avaricia que he traído, ¿eh? Okidoki. Y me sale un olvido. Quito esta mierda, pero no sale. ¿Cuántos de estos? 84 puntos de salud por día. Ya estamos casi, casi, ¿eh? Ya te digo yo que haga ocurra lo que ocurra, así que me hago este loop y me piro, ¿eh? Que ya va a estar todo doloroso. Más arboleda. En otro de estos. ¿Pongo el árboleda o no la pongo? O sea, la sol por antes que era, babies. No pinta muy bien esto. No me sale el olvido. Activamos el boss en 3, 2, 1. Ahí sale, pero no nos vamos a enfrentar a él, ¿eh? Ya os lo digo que no... Porque es un suicidio. Ahora mismo es que no... Necesitas para este boss mucha, mucha velocidad de ataque porque... Es bueno, no os quiero hacer spoiler. Con los que no lo hayáis visto y lo queréis ver en este canal, que lo podáis ver bien. Así es que por lo menos... Pues vamos a ir poniendo estos. Y ya sé con las regeneraciones, tío, que... Igual no llego, ¿eh? Nos van a joder los goblins, tío. Los putos goblins. No deja pena, daño mágico, nada. Creo que voy a poner aquí los faroles, tío. Que no se haga nada más. Creo que ya voy tarde. Pon esto ahí. Uf, la vida, tío. No me gusta cómo pinta esto. Me voy a arrepentir segurísimo, tío. Por los goblins. Si me sale un olvido, estamos jodidos, tíos. Otra aldea que ni me cabe. Ya me he jodido el olvido, tío. Vale, a mitad de la vida. Igual no llegamos, ¿eh? Qué cagada. Lo sabía que no tendría que haberme metido, tío. No, la avaricia, la avaricia. Joder. Uf. Dame el puto olvido, tío. Muy mal de vida. Vamos a morir, tío. No me quedan pociones ni nada. No es suficiente. No even close. Es que no, es que vamos a morir. Vamos a... Preferible que me vaya allá y me llevo el 60%. Me estaría llevando 4 de 6. Lo demás es que está muy bien todo lo que queráis, pero... Es que no voy a llegar, tío. No llego, no llego. Aquí no llego. Combate más. No, ni de coña. Mira cómo me están matando de rápido, tío. Lo que no sé es si me quedan calaveras de esas para... Podérmelo llevar todo, porque... No, no me matáis ahora, ¿no? Coger todo... No me deja. Madre mía, qué cagada, chaval. Qué cagada, tío. Porque son dos, tío. En el acto 2 necesitas dos calaveras. Buah. Qué cagada. Pues nada, retirada. La valicia rompe el saco, queridos amigos. La valicia rompe el saco. Bueno, ahora podemos lo menos. Podemos venir a la enciclopedia y verlo, ¿vale? ¿Ves? Tela viva, que es lo que necesitamos. Tela viva. Esto da... Esta, las masas informes. Esqueletos no me lo han dicho aún. Bueno, sí. El mismo también date la viva. Esto da masas informes. Ok. Vampiro. También da... Ah, no. Esto daba masas informes. Vale, no he dicho nada. Ah, y los goblins también lo dan. Vale. Qué cagada, tío. Me he confiado porque creí que tenía las calaveras, pero no he caído en que... Bueno, no pasa nada. Le dije que este es el boss. Bueno, gente. Pues vamos a dejar este vídeo aquí. Va a ser así un poco... ¡Nieh! ¡Nieh! Pero para la próxima pues tendremos que... Es que tú fíjate, tío. Tú fíjate. Necesitamos tres bolas de estas. Son diez de estos. Podríamos haber traído seis, pero aún así creáis que esto... Vamos a tardar, gente. Sea como sea, un besito para todos. Muchísimas gracias. Espera, espera, espera. ¿Qué me falta para esto? Faltan de estos de metal. Tampoco falta mucho para la cripta. Y desbloquear a este, así es que guay. Pero sea como sea, gente. Ahora sí que sí. Muchísimas gracias por haber visto el episodio. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, que es de lo que se trata. Y ya sabéis que dentro de muy poquito, bueno, pues volveremos con más vicio y más drogaina. Un besito, gente. Bye, bye.